Yo soy Jaime Figueroa, soy médico especialista en medicina del deporte. Soy el director de ciencias del deporte del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas. En Chivas estamos convencidos de que el área de ciencias del deporte, a través de la fisioterapia, de la rehabilitación, de la readaptación, de la parte del desarrollo humano también, pues podemos ayudarle a este humano deportista a expresar todas sus capacidades. Lo que hacemos aquí en Chivas es intentar buscar que el jugador esté atendido desde todos los aspectos. A mí me gusta trabajar con las manos, me gusta trabajar con la movilidad articular, me gusta trabajar con el ejercicio terapéutico, me gusta funcionalizar lo más rápido posible el jugador y la diatermia la puedo utilizar en todas las fases de la lesión. En una primera fase nos ayuda a manejar la inflamación y a controlar y acelerar el metabolismo, que a veces se queda como parado, con tanto edema. Pues nos ayuda a este drenaje linfático y a esta aceleración del metabolismo, que nos ayuda a llevar más aporte sanguíneo, más nutrientes, más oxígeno y a vascularizar más la zona lesionada. Y esto nos ayuda a que las fases previas, la fase aguda sea un poquito más corta y poder funcionalizar y poder ir al gimnasio lo antes posible. Con la diatermia ya llevo como 9-10 años trabajando con ella. Bueno, la diatermia es una técnica, la entendí o la vi por primera vez estando en España, viviendo en Barcelona, trabajando en estos equipos español y el Barça. Se utiliza la diatermia y creo que es una herramienta muy importante y muy interesante para nosotros como médicos del deporte y sobre todo para los fisioterapeutas, que son quienes la aplican, porque nos ayuda a modificar el curso del tratamiento. Normalmente en una lesión que te puede tardar 7 semanas, quizá con la diatermia le puedes sacar un 20% de rendimiento a ese término y tener al jugador listo un poquito antes, porque nos va a ayudar a regenerar el tejido, nos va a ayudar a que se vascularice más la región y esto, pues por supuesto que es algo que estamos buscando. En nuestro medio no se ve tanto en México y pues queremos ser pioneros en esta tecnología y por eso estamos aquí con Medestec. Las lesiones son multifactoriales y lo que tenemos que entender es que nuestro jugador se va a lesionar sí o sí. Lo que nosotros podemos hacer es intentar disminuir los factores de riesgo que nos predisponen a estas lesiones, pero vamos a tener que luchar siempre con una lesión o con una recidiva o con una lesión que se va repitiendo. Lo primero que tenemos que hacer es entender el deporte, entender qué lesiones nos podemos encontrar en este deporte, ya que en experiencia con el fútbol nos podemos encontrar lesiones musculares más graves o lesiones reticulares de más larga duración. En cambio, en el básquet nos podemos encontrar con lesiones de más carácter tendinoso por la característica del deporte. Lo más importante es tener un diagnóstico correcto. Sin un diagnóstico correcto no se puede planificar un tratamiento y mucho menos una rehabilitación, una readaptación y una vuelta al entrenamiento y a la competición. El diagnóstico es básico, entonces nos tenemos que enfocar mucho en eso. Es un diagnóstico no solamente médico, sino también fisioterapéutico del área de rehabilitación. Estamos todos juntos, incluso entra el área de psicología a ayudarnos al momento del diagnóstico. Pues bueno, con Medestec, justamente cuando yo llego a Chivas lo intento buscar, lo primero que busco es una máquina de diatermia que nos dé estas funcionalidades que he comentado, de intentar buscar acelerar el metabolismo, porque creo que incluso en muchas de las lesiones creo que podemos trabajar en todas las lesiones que nos encontramos, ya sean articulares, ya sean musculares, porque nos ayudan a acelerar el metabolismo y a mejorar el drenaje linfático y el drenaje de la zona lesionada para poder hacer una vascularización mucho más temprana del tejido. Con la Medestec lo que me ayuda es a que si yo utilizo el electrodo capacitivo o el electrodo resistivo, yo sé dónde estoy enviando la energía, si quiero trabajar más en superficie o quiero trabajar más en profundidad. Entonces, la ayuda que nos da este dispositivo es el que al final yo dirijo la energía donde yo quiero, en el plano que yo quiero, para poder ayudar al drenaje o al estímulo de todo el tejido y concentrar la energía en el punto de la lesión. Y bueno, es una máquina que a mí me ayuda a complementar mi terapia manual, es complementar mi trabajo, es una máquina que puedo utilizar con los jugadores, como repito, en todas las fases de la lesión, es una máquina que me ayuda a controlar la inflamación, es una máquina que me ayuda a que el jugador entienda que se está tratando, entienda la profundidad del tejido, entienda que el tratamiento también es global, porque no solo es local, que el tratamiento también es global y que la activación metabólica y la activación sistémica también es muy importante. Y la verdad es que nos da muchísimo rendimiento y nos ayuda muchísimo a cortar plazos o que los plazos sean de mejor calidad.